Buenos días, buenos días también a su invitado, muchísimas gracias, buen inicio de semana. Un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. La pregunta que uno se hace es si el corazón de los niños se enferma. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de infartos, cuando hablamos de falla cardíaca, cuando hablamos de válvulas y qué sé yo, uno siempre se referencia a gente mayor, a gente de la tercera edad, como uno. Sí, pero la gente piensa que los niños no se enferman del corazón. Para hablar de este tema, siempre aquí la cardio, la cardio, ¿usted sabe qué es la cardio? La clínica. La clínica, claro, sí. Era la Fundación Cardio Infantil, pero como todo el mundo dice, ¿a dónde lo mandaron? A la cardio. Ustedes no se han dado cuenta, Aníbal, que la gente cuando habla de los hospitales siempre habla de la... Yo trabajo en San Ignacio y la gente dice, me llevaron a la San Ignacio, entonces el hospital. ¿Por lo de la clínica? O sea, era la cardio, la cardio, entonces la cardio es la cardio. Nos acompaña el doctor Miguel Ronderos. Ojo, él es médico, cardiólogo, pediatra, es decir, mira corazones de niños, pero además es hemodinamista. Y lo hemos invitado para que nos hable de eso, de si el corazón de los niños se enferma, pero esencialmente cómo mantenerlo sano. Doctor Ronderos, ¿cómo le va? ¿Usted tiene mucha clientela o es de vez en cuando que le llega gente porque como los niños no se enferman del corazón? Los niños sí se enferman del corazón, desafortunadamente. Cuando hablamos de... empecemos por lo preventivo, ¿cómo se mantiene un corazón de un niño sano? Dejar que el niño sea niño, que es un niño feliz. Ese es el corazón que debíamos nosotros los adultos también mantener, un corazón feliz. Pero un niño que dice, yo soy feliz, si como pizza, hamburguesa, dulces, helados y demás. Desafortunadamente ese es el ejemplo que damos los mayores. Es que el niño cómo se forma, el niño se forma en base a lo que ve, no en lo que le dice, en lo que ve. O sea, si... Si vean los papás comiendo así. Si el adulto come pizza, el niño come pizza. Si el papá come verduras, el niño come verduras. Si el papá fuma... Ah, caray. No solamente si el papá fuma, el niño va a fumar, sino que está fumando con el niño. O sea, es una cosa gravísima. Pero volvamos otra vez. Normalmente los niños, si se dejan, digamos, con su corazoncito tranquilo, pues obviamente generalmente no molestan. El problema es que los niños nacen con problemas de corazón. Ah, caray. Son problemas que se forman en la gestación, en la formación del corazón. Porque el corazón es una estructura bastante compleja. Y en esa formación se altera la estructura del corazón. Y por eso se llaman cardiopatías congénitas. Que quiere decir que se nace con un problema. ¿Qué tan común es eso? Uno de cada 100 niños que nace. Uno de cada 100 niños nace con problemas de corazoncito. ¿Cuáles son de esos problemas con los que los niños nacen el más común? La comunicación entre los dos ventrículos. Es la más común de todas. ¿Eso se cierra solo? No, eso... La mayoría se cierra solo, pero hay un porcentaje que hay que cerrar. Pues imagínese, Daniel, que cuando uno está dentro del útero, el corazón está comunicado. Es decir, las dos cavidades, el ventrículo izquierdo y el derecho están comunicados. Y eso se debe cerrar cuando uno nace. Pero, en algunos niños eso permanece abierto. ¿Cuáles son los síntomas de que eso permanece abierto, doctor? Generalmente son niños que no crecen bien, se fatigan comiendo, sudan mucho al comer, problemas respiratorios a repetición. Tú sabes que las cardiopatías congénitas son la primera causa de muerte en recién nacidos por malformaciones. Y cuando se detectan, la posibilidad de tratarla es muy alta. Pero el problema es cuando no se detectan. Hoy en día, uno diría, voy a ir un poquito más antes del nacimiento. Hoy en día, se supone que las mamás están, digamos, amparadas por esos derechos que les garantizan los exámenes y demás. ¿Estas patologías se pueden detectar antes de que el niño nazca? Total. Y es fundamental el diagnóstico prenatal. Porque ya llevan un... van encauzados. Y no solo comunicaciones interventriculares, interauriculares. Ductus, que son cosas sencillas. Pero las más complejas, que son las que más riesgo tienen, son las que se pueden diagnosticar oportunamente. Buenísimo. Es decir, una mamá que esté en gestación, tiene necesariamente, tiene la obligación, tiene el derecho, mejor, a que se le revise todo. Lina, ¿las gemelas cómo estaban del corazón? Doctor, bien, es impresionante cómo en ese Doppler o en esas ecografías se ve realmente el movimiento de la sangre en el corazón. Es maravilloso. Y quería preguntarle si las madres, de alguna manera, pueden generar ese tipo de condiciones en los niños. Las madres sí, hay varias cosas. ¿Mala alimentación o algo así? ¿Uno puede ser culpable de algo así? Sobrealimentación. Sobrealimentación. Por ejemplo, obesidad en la madre es un riesgo de mayor riesgo de cardiopatía congénita. Madres muy jóvenes o muy mayores, hijos de adolescentes o hijos de madres ya mayores. ¿Mayores de qué edad, doctor? Bueno, 39, 40 años para adelante, primer hijo se considera madres añosas. Un riesgo. Y entonces supone más riesgo. Por ejemplo, como síndrome de Down, pero también otro tipo de malformaciones son como malformaciones del corazón. Drogadicción y adicciones de otros tipos también conllevan y facilitan que se presenten malformaciones. Mientras me arreglan aquí el retorno, le hago esta pregunta, doctor. Doctor, esos componentes generalmente al detectarse incluso ustedes los hemodinamistas, sin duda actual, eso es maravilloso el desarrollo de eso, en ocasiones van a ser bobadas para que en ocasiones se puedan intervenir antes de que nazcan. En algunos casos críticos se pueden hacer. Sí, el riesgo es mayor porque son lesiones muy complicadas, pero sí se pueden intervenir desde muy temprano. E incluso lo más importante es saber que viene con un problema, porque todo el mundo y el grupo está listo para poderlo atender oportunamente y la mortalidad de los recién nacidos disminuye en forma muy importante. Cuando un país ha tratado la diarrea y ha tratado los problemas respiratorios como causa de muerte, afloran las cardiopatías como la primera causa de mortalidad infantil. Entonces, es muy importante. Imagínese, un país que pues naturalmente tiene y los niños son sujetos de derechos, deberíamos pues obviamente abordar esto. Pero bueno, no nos pongamos tan dramáticos. Doctor, dos preguntas ahí. Si nos explica muy bien qué es eso de hemodinamista y también cómo es una cirugía a un bebé dentro de la mamá. ¿Cómo se puede hacer una cirugía de esas? Hemodinamista es el que hace cateterismos. En adultos, por ejemplo, cuando hay una enfermedad coronaria, se hace un cateterismo y se puede destapar una arteria. Nosotros también podemos hacer lo mismo en los niños. Podemos abrir arterias, podemos cerrar arterias, podemos romper tabiques. Entonces, lo hacemos también lo mismo que hace el cateterismo para los adultos, para enfermedad coronaria, pero en los niños. Imagínese, el calibre de las arterias de los niños. O sea, eso es absolutamente mágico. Y el desarrollo es pues muy, muy, muy importante desde el plano técnico y por supuesto profesional. Y por supuesto en la cardio, ¿no? O sea, hay que hacerle la cuña aquí a la cardio. Muchas gracias. Que siempre nos... Y que han ayudado a tantos niños sin recursos en el país. Siempre, así se llamaba, cardio infantil. Pero no solamente atienden niños, ¿no? Atienden adultos. Sí, adultos. Pero era la cardio, la cardio infantil. Empezó pues obviamente con esta... Los doctores Cabrera empezaron con este proceso de atender niños, sin duda. Cuando, en este momento, por ejemplo, pues sin ser dramáticos, porque a veces solo les dice a las mamás... Las mamás de... Ah, tengo una persona muy cercana que tiene al doctor Google como su médico de cabecera. Entonces cada vez que le llega un examen, incluidos los de su papá, su familia, entonces... Y siempre pone lo más dramático. Entonces no, nos vamos a morir. Ojo, no es para que usted vaya aquí a buscar en Google ni nada. Una señal es, doctor Ronderos, en que uno pueda decir, mire, esto orientaría o me indicaría que yo debo llevar al niño al pediatra. Por ejemplo, para el corazón. Una de las cosas que no solo creemos, sino que es muy importante, es ese sexto sentido de las madres. Qué interesante. Si la madre siente que el niño tiene algo, que consulte, consulte a su pediatra o consulte a su médico. Un médico general, que debería ser, yo siempre defiendo el papel de los médicos generales de este país, porque todos fuimos médicos generales en algún momento, ¿está en capacidad de detectar estas cosas? No de detectar con precisión, que es lo que tiene que orientar. Pero sí de insinuar, orientar. Se orienta indiscutiblemente muy bien. No necesariamente tiene que ser el pediatra súper especializado. No, no, no. Con su médico general, que le peguen un chequeo al niño, etcétera, etcétera, y poder orientar. Entonces, digamos, pero, hay unas señales gruesas, doctor Ronderos, que no diga algo le pasa a este niño. La sospecha de la madre es fundamental. Perfecto. Porque cuando la madre sospecha es que algo, siente que no va bien. Porque ha visto a sus sobrinos, por la razón que sea. Pero niños que tienen problemas respiratorios a repetición. Que no ganan peso en forma adecuada. Que sudan mucho cuando comen o se fatigan, sudan comiendo. Y al fatigarse, no pueden seguir comiendo y viven llorando. Son unos niños llorones porque viven con hambre. Porque se cansan. El tomarse un tetero para un niño es un esfuerzo muy grande. Y no dan para tomarse un tetero. Se cansan tomándose el tetero. Entonces, se toman una onza, quedan con hambre. A la hora están pidiendo tetero de nuevo. O sudan en la frente, sudan en la nariz. O que se noten en las uñitas o alrededor de la boca un color como violácido, como morado. Que consulten al teatro y digan, mire, yo le estoy notando esto a mi hijo. Y más que nada, porque lo hemos visto, es esa sospecha de la madre. Porque es que la intranquilidad con un hijo es insoportable. Claro, es una cita, que usted imagina. Es que el niño tiene cita con el cardiólogo pediatra. Es dramático. Pero, hablamos, por ejemplo, reiteremos, doctor Ronderos, esto que siempre decimos aquí de la vida sana, de la comida, del ejercicio, etc. Pero, volvamos otra vez. Ah, me vi este, yo no soy amigo de las series, pero me vi una serie, esta de los gemelos, ¿usted la vio? Ponen dos gemelos, un juego de gemelos, sí, de diferentes razas, edades. Y los ponen, los siguen durante un tiempo. Los ponen a uno a comer una cosa y otra y después comparan. Y la verdad es que si hay unos cambios abismales en este tipo de cosas. Es decir, uno es lo que come. Entonces, doctor, ¿qué es la comida? Porque las mamás van, no, se van a ir a comprar comida orgánica. No, hablemos que es una alimentación para un niño, para que le mantenga no solo su corazón, sino toda su estructura buena. Nos lleva con mucha frecuencia familias que tienen historia de enfermedad coronaria. Infartos, derrames cerebrales, mil cosas. Entonces, yo les digo, mire, háganle el cambio no por ustedes, háganlo por sus hijos. ¿Sí? Porque ustedes ya tienen lo que tienen y hacer el cambio en el adulto cuesta. Pero si al niño le implementamos unos hábitos sanos, el futuro de él va a ser muy bueno y el de la sociedad va a ser magnífico. Entonces, primero, moverse. Actividad física. Y dar ejemplo de tener actividad física. Dos, comer sano. ¿Y qué es comer sano? Sencillo, como comían las abuelas. La comida que nos dan las abuelas, que es comida natural, comida fresca, comprada en la plaza, de la plaza a la mesa. No conservantes, no empaquetados, no bebidas azucaradas. Como comía la abuela. Cuando uno va donde la abuela, la comida que le dan en la casa, esa es la comida ideal. Y el otro punto que es muy importante es que sean conscientes de que la actividad, la alimentación y el tener un ambiente sano, emocional en la familia es fundamental. Es importantísimo esto, el estrés, el ambiente, digamos, favorable. Un niño que se desenvuelva, y lo dice el doctor Ronderos, que sea niño, que sea niño. No es que sean un clon de adulto ahí que desde los tres años tienen que ponerle corbate y tienen que portarse como si fuera. No, tú tienes que ser niño, niño, niño. Y obviamente estos ambientes que naturalmente promuevan la actividad física. Hablemos un poquito de la actividad física porque la obesidad nos está matando a todos. Obviamente estamos hablando de niños, pero estamos casi, más del 20% de los niños en este país tienen sobrepeso. Y eso es altísimo. Según la encuesta del 2015, porque la última encuesta de nutrición, quién sabe cuándo saldrá, era cada cinco años, desde el 2015 no hay, imagínense Aníbal. Pero bueno, hablemos de la actividad física, doctor Ronderos. Es fundamental ser activos, pero ser activos es que los papás sean activos. Si los papás sean activos, la probabilidad de que los niños sean activos es muy alta. Pero, mire, el ejemplo es lo que educa. La lora, como yo les digo, no funciona. Lo que funciona es el ejemplo. Entonces, dar ejemplo. Entonces, ¿qué es? Es involucrar dentro de la rutina de la familia y de la persona la actividad. En vez de uno coger el carro para ir a comprar el pan a dos cuadras, hombre, vaya con el niño caminando y enséñele que se puede ir al mercado caminando. ¿Sí? Involucrarlo en la rutina cotidiana, jugar con los niños. Salúdeme ahí al doctor Carlos Mario Pulido. El doctor Pulido es un médico que permanece muy activo trabajando, por supuesto, y siempre está pendiente de esta sección, bueno, de todo el programa, pero nos manda esto. Doctor, los antecedentes. Entonces, si hay antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, ¿es obligatoria la revisión en niños de su corazoncito o hay que esperar a que tenga síntomas? No, lo que hemos visto es que cuando hay familias con riesgo cardiovascular, generalmente hay alguna alteración metabólica que está manejando mal el colesterol o los triglicéridos. Entonces, estos niños vienen con esa condición y se facilita la enfermedad coronaria a una edad mucho más temprana. Por eso, alrededor de entre 10 y 12 años debe hacerse un tamizaje de pacientes o de niños, hijos de padres con riesgo coronario importante o con riesgo de infarto del miocardio o riesgo de rame cerebral o este tipo de cosas. Hay un ginecólogo, profesor de la Universidad Nacional que también nos escribe y nos hacía la pregunta que las cardiopatías se pueden... Doctor Jairo Amaya, salúdelo en línea, por favor. Doctor Jairo Amaya, gracias por estar conectado con nosotros. Dice que se pueden operar inútero y que si esto cambia el pronóstico de las enfermedades en los niños. Este es un procedimiento que se tiene para cosas muy puntuales, tiene todavía una mortalidad alta, pero sí soluciona o puede facilitar el que sobrevivan niños con problemas puntuales muy complicados desde el útero. Pues ahí está, sí, el doctor Miguel Ronderos, él es médico, cardiólogo, pediatra, hemodinamista y por supuesto, sí, del equipo de especialistas de muy alto nivel de la cardio, de la cardio. Oiga, métase usted a la página de la cardio. Por estos días hay un evento en el que usted puede estar allí tranquilamente y va y mira a ver qué es lo que hace. Y si puede aportar y ayudar y demás, está bien, porque sin duda los beneficios que nos trae, pues al igual que muchas instituciones aquí, sin duda son relevantes. No solamente desde el plano práctico, sino también de investigación, de formación y demás. Estaremos ahí, pues obviamente... Bienvenido el miércoles, miércoles 8. Miércoles 8. O sea, presentar Fonseca a las 8 de la noche con subsidio. Eso es. Entonces, si estás muy invitado, ¿no? ¿Y eso es de cachete o qué? Pero total, porque con eso es con lo que operamos otros niños, porque la misión de la Fundación Cárdena Infantil es operar todos los niños del país que tengan problema de corazón y requieran algún tipo de tratamiento médico, quirúrgico, lo que requieran. Eso es. Y a través de estos eventos y Fonseca, esta es la quinta vez que Fonseca sinfónico es con Fonseca sinfónico. Es con la sinfónica de Bogotá. El año pasado no pude ir. No estabas en Bogotá, supimos. No estaba en Bogotá, pero... Pero estaba en sí. Es una cuña descarada, absolutamente descarada, pero bien intencionada, sí, a favor de la cardio. Doctor Rodenero, nos veremos allí, por supuesto, a todo el equipo y naturalmente todos estos elementos que nos sirven aquí son bienvenidos, doctor. Muy amable. Que tenga buen día y una jornada grande. Gracias por la invitación. Aníbal, una cosa así sencillita. Uno lee la prensa, ¿no? Claro, uno lee la prensa. La pregunta que... ¿Qué leo yo? Pues el New York Times. No, mentira, yo leo el tiempo. Oiga, hay una cosa que es absolutamente evidente. En este país, sí, los corruptos, pues siguen cumpliendo su tarea. Eso sí, no tiene ningún problema. Los corruptos de siempre se siguen robando la plata. ¿Usted hace declaración de renta, Aníbal? Bueno, todos hacemos declaración de renta y todos pagamos nuestros impuestos y tratamos, por lo menos en mi caso, yo creo que de ustedes también, nos duele pagar impuestos, pero lo hacemos. ¿Y para qué? Pues para qué las obras, etcétera. Oiga, pero da tristeza, dolor, rabia, un embejuque. Porque la plata del agua de la Guajira, la plata del internet de los niños, la plata de la comida de los niños, la plata que tenían para aportarle a un hospital, a los hospitales, se la roban. Se la roban de manera descarada y el país no sale del asombro de un caso cuando ya tiene otro. Y los corruptos de siempre siguen cumpliendo con su labor. Y entonces aquí, pues obviamente lo que hacemos es rasgarnos las vestiduras y decir que sí, que va a haber investigaciones exhaustivas y que pururún y que pararán. Y obviamente de eso nunca pasará nada. ¿Por qué? Porque como digo, los corruptos de siempre, siempre cumplirán con su tarea. ¿Desde cuándo? Desde que nació la República. Desde entonces, siempre, cada vez una corrupción, un escándalo, otro escándalo y otro escándalo. ¿Sabe qué? Parece que estamos condenados a esta vaina, Aníbal. Diga sí o no. Sí, estamos condenados a esto. ¿De cuándo acá? Yo sé que usted no puede opinar. Yo sí. ¿De cuándo acá? Ladrones siempre habrá. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.